Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la serie El Príncipe del Rap después de 33 años. Algunos de ellos han perdido la vida, conoceremos sus verdaderas edades e identidades y compararemos la apariencia del elenco en 1990 con su apariencia actual en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así es como lucen hoy en día los personajes de El Príncipe del Rap. Número 15. Will Smith. Will Smith, conocido en la serie como Will Smith, es un actor, rapero y productor de cine estadounidense. En la serie es un muchacho despreocupado que disfruta siendo un payaso. Hoy en día tiene 54 años de edad y así es como luce. Número 14. Joseph Marcel. Joseph Marcel, conocido en la serie como Joffrey, es un actor británico. En la serie es un mayordomo sarcástico con respuestas para todo. Hoy en día tiene 74 años de edad y así es como luce. Número 13. Alfonso Ribeiro. Alfonso Ribeiro, conocido en la serie como Carlton Banks, es un actor y cantante estadounidense. En la serie es alguien serio y correcto. Además de ser muy fan de Tom Jones. Hoy en día tiene 51 años de edad y así es como luce. Número 12. Janet Hubert. Janet Hubert, conocida en la serie como Vivian Banks, es una actriz de cine. Cine y televisión estadounidense. En la serie es muy sensata y es la madre de Hillary, Carlton y Ashley. Hoy en día tiene 67 años de edad y así es como luce. Número 11. Bernie Watson. Bernie Watson, conocida en la serie como Viola, V.Y. Smith, es una actriz, autora y entrenadora de actuación estadounidense. En la serie es de la madre de Will Smith y no es recurrente. Hoy en día tiene 73 años de edad y así es como luce. Número 10. Daphne Raitt. Daphne Raitt, conocida en la serie como la segunda Vivian Banks, es una actriz estadounidense de cine y televisión. En la serie es una mujer sensata, vocalmente talentosa, franca, aspirante, comprensiva y confiada. Hoy en día tiene 75 años de edad y así es como luce. Número 9. James Avery. James Avery, conocido en la serie como Abogado Philip Banks, fue un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie se le representa como un hombre muy estricto, autoritario, ordenado y legal. Lamentablemente nos dejó el 31 de diciembre de 2013. Y así es como lucía a los 68 años de edad. Número 8. Tira Banks. Tira Banks, conocida en la serie como Jackie, es una supermodelo, actriz, presentadora de televisión y productora cinematográfica estadounidense. En la serie es la exnovia de Will Smith. Hoy en día tiene 49 años de edad y así es como luce. Número 7. Ross Bigley. Ross Bigley, conocido en la serie como Nicky, es un actor estadounidense. En la serie es un niño amable y afectuoso, que a menudo pone a los demás antes que a sí mismo. También es muy gracioso y hace muchas bromas. Hoy en día tiene 34 años de edad y así es como luce. Número 6. Karen Persons. Karen Persons, conocida en la serie como Hillary Banks, es una actriz y modelo estadounidense. En la serie, a pesar de su aparente personalidad superficial, en el fondo tiene un fuerte sentido de integridad. Hoy en día tiene 56 años de edad y así es como luce. Número 5. Virginia Capers. Virginia Capers, conocida en la serie como Heidi, abuela, Banks, fue una actriz estadounidense. En la serie es la madre de Philip Banks y la abuela paterna de Hillary, Carton, Ashley y Nikki. Lamentablemente nos dejó el 6 de mayo de 2004 y así lucía a los 78 años de edad. Número 4. DJ Jaycee Jeff. DJ Jaycee Jeff, conocido en la serie como Jazz, es un DJ y productor estadounidense de hip-hop y R&B. En la serie es el mejor amigo de Will y se presenta por primera vez como el instructor de batería de Ashley. Hoy en día tiene 58 años de edad y así es como luce. Número 3. Michael Wiener. Michael Wiener, conocido en la serie como Kellogg Lieberbaum, es un actor y compositor estadounidense. En la serie es un chico tímido y dulce de quien Will se hace amigo en su primer día en la Academia de Bel Air. Hoy en día tiene 48 años de edad y así es como luce. Número 2. Tatiana Alley. Tatiana Alley, conocida en la serie como Ashley Banks, es una actriz y cantante de R&B estadounidense. En la serie disfruta el tiempo que pasa con su madre, pero podría decirse que es la más cercana a su primo Will. Hoy en día tiene 44 años de edad y así es como luce. Número 1. Nia Long. Nia Long, conocida en la serie como Lisa Wilkes, es una actriz estadounidense. Tres veces ganadora de la NAACP, Image Award y ocasionalmente directora de videos musicales. En la serie es la novia que domestica a Will para que abandone sus formas de mujer y ego. Hoy en día tiene 52 años de edad y así es como luce. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.